No, me acaban de decir que quienes se quieran quedar a la segunda función están más que invitados. Así que si quieren algo, les no vayan los exámenes. El trabajo cambia. Vamos a hacer cositas distintas. Entonces, vos a Hernando te hacés tonto, yo te vuelvo a cata. No te quedás ahí, que te salí. Y yo bajo como encima y ustedes... Todos quinto. Entonces... ¿Nos vamos viendo? Esta es lo que pasa. ¿Nos tenemos otra monstruo? Ahora llegamos a la próxima función. No sé si todo se puede quedarse. La hacés igual. No se me giro. Ya que están bailando. ¡Gracias! 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 ¡Ajón! ¡Nos vemos! ¡Áş! En este pasito se baila como tú quieres 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 Máralo como tú quieras Yo te veo sin sal Buenas noches, gracias Que te quiero, señora Gracias por esta noche, Rosa Muchas gracias Hasta luego Gracias